Azul es el campeón de canto y uno de los personajes más carismáticos de la franquicia de Pokémon, tanto en televisión como en videojuegos. Y también es nuestro rival en Pokémon rojo, azul y amarillo, y bueno, todos los juegos en que se juegan en canto, que son un montón. Perdón, ¿dije azul? Bueno, también se le conoce como Blue barra verde barra green barra Gary, en inglés se le conoce como John también. A este tío nombres no le faltan, y algunos me diréis que no, que no se llama Gary. Pokémon amarillo es el juego que más cercanos tuvo al anime por muchísimas referencias, hasta el sprite de rojo es más parecido al de Az que al del propio rojo. Pero hey, que antes de venirme a los comentarios a discutir esta tontería, dejad que la gente llame a los personajes como les venga en gana. Desde el momento en el que se pilla un inicial favorable contra el nuestro en combate, nos percatamos que va a ser un cabrón. No tienes personalidad, macho, cógete el que más te guste. Nos enfrentamos a él hasta 7 putas veces en todo el juego, aunque uno de esos 7 es saltable. Y siempre que le ganamos nos suelta que estaba calentando, que si le ha venido bien para fortalecerse, que si no sé qué. Que hemos combatido como unas 6 o 7 veces durante todo el juego, y todas las veces las he ganado yo. Pero como que calentamiento, el que debería de hacérselo mirar eres tú, nano. Aún después de haberle pateado el culo 7 veces, Azul llega a la liga Pokémon antes que nosotros, y parece el típico competidor que solo tropieza con una sola piedra y las demás se las carga tal cual. Porque a pesar de haber perdido tantas veces con nosotros, Azul se convierte en el campeón de la liga derrotando previamente a los altomando. Eso significa que lo tenemos que derrotar una octava vez. Por si no son pocas ya. Ahora que lo pienso, si hubiese una lógica en el juego sobre el transcurso del tiempo, el reinado de Azul no duraría ni un día. Si partimos desde el momento en el que nos enfrentamos contra él en la ruta 22, y él mientras atraviesa la calle Victoria y el altomando, pero bueno. Dejando pájaras mentales, somos nosotros, su vecino de pueblo paleta, quien le quita su reinado. Por si no se hubiese dado cuenta, el mismo profesor Oak le tiene que explicar que ha sido un puto arrogante y no entrenó a sus Pokémon como debería. Y el juego se termina, todos vuelven a casa tan felices, y fin. Azul, como el arquetipo clásico del rival en los juegos de Pokémon, sigue funcionando muy bien a día de hoy. Siendo el segundo en elegir Pokémon y casualmente eligiendo uno con ventaja en su tipo respecto al tuyo, teniendo un equipo que patea culos, cuesta creer que el arquetipo actual haya trascendido a un personaje que no supone ningún desafío, sino todo lo contrario. Eligiendo un Pokémon débil al tuyo, curándote los Pokémon y dándote pociones y cualquier otra mierda. El rival ha pasado de ser un rival a ser una niñera. Una niñera muy pesada que la quieres ver lo menos posible. El equipo de Azul es un sextete bastante paisano, digamos, ¿no? Un formato que se repetiría en los rivales de cada juego, al menos por el inicial escogido y luego el ave de la región, que se consiguen en las primeras rutas del juego. Y una combinación determinada de tipos. Los tres últimos dependen del inicial que haya escogido el jugador. En el caso de Azul, variando entre Executor, Arcanine y Guiarados. A pesar de que hayan tres equipos distintos, la liga solo me la voy a pasar con uno en concreto. Ahora veréis por qué. Por último, en cuanto a las reglas, parece que algunos queréis que lo haga como lo hice con Cintia. Pero fue absurdo primero por cómo me compliqué la vida en ese vídeo y luego porque la IA se volvió tarada y me dio el combate prácticamente. Pero como he visto que a algunos os gusta que no utilice objetos, he decidido no usar objetos, ni pociones, ni aumentadores de estadísticas, ni nada. Solo los que lleven equipados. Pero sí que empezaré las batallas con la salud de todos los Pokémon al tope. Y también variaré el Pokémon de entrada para disponer de cierta ventaja. De hecho, eso mismo lo hice en el vídeo de Blasco barra Wall-E. Yo no sé ni para qué me molesto en esto cuando a la mayoría de la gente creo que le da igual mientras que no decante la balanza tanto a mi favor. Antes de empezar, unas últimas cosillas. Aprovecho para contar esto ahora que voy a jugar en estos juegos. En mi última publicación dije que si el vídeo de Rojo, Fuego y Verde Hoja llegaba a los 2000 likes, haría un análisis de la séptima generación de Pokémon, Sol y Luna. Así que ya sabéis, si queréis un vídeo así en el canal, id al vídeo y dejad vuestro like. Creo que faltan 200 o por ahí, estamos casi a punto de conseguirlo. Y quiero dedicar un espacio del vídeo para agradecer a Sebas, un usuario de nuestro server de Discord, que quien gracias a él pudo hacer este vídeo al pasarse una partida mía que tenía en emulador hasta la liga Pokémon, porque solo tenía partidas con los alto mando teniendo equipos de la revancha, es decir, con el juego completado. Cosa que no servía para este vídeo, por obvias razones. Desde aquí, un gran saludo para el Sebas y le damos todas las gracias. Pásense por nuestro servidor de Discord y... eso es todo. ¡Comencemos! Primer combate contra la alto mando de los Pokémon que congelan, Lorelei. Como habíamos quedado en que el Pokémon de entrada sería variante, elegí a Exegutor, quien aunque sea igual de débil al tipo hielo como Pitjot, tiene más defensa especial y puedo mejorar su resistencia aún más con pantalla luz. Por lo que si lo planteo bien, los Pokémon de Lorelei no me podrán ni toser. Dewgong o como cojones se diga, es un Pokémon que puede tocarte los cojones, aunque no tenga frío polar. Pero pude neutralizarlo totalmente con Exegutor. Intenté hacerlo también con Lapras, pero qué pena que tuviera rayo confuso y no me dejase poner la pantalla luz cuando quería. Una lástima a Exegutor. Saqué a Charizard y con llamarada empecé a barrer el equipo de Lorelei. Pues a pesar de tener 70 a precisión, acerté a Lapras y a Cloister. La suerte ahora me fue favorable. El siguiente Pokémon era Slowbro, quien al ver que se quería reforzar con Amnesia, me apoyé en Pitjot para echarlo del combate con Remolino. En su lugar salió Jinx, quien estaba a merced de Charizard, y lo eliminé de otra llamarada. Último turno, Slowbro contra Charizard. ¿Perderé en este combate también al inicial? Porque los ataques físicos los soportan muy bien Slowbro. Por ver qué ocurría si aprovechaba la habilidad Mar Llamas de Charizard, la cual potencia los ataques de fuego un 50%, sumando el Stave y que llamarada golpea muy fuerte, acabé eliminando a Slowbro. Joder, no me esperé que fuera a golpearle a Slowbro tan fuerte. Pero tal cual, avanzamos a la segunda lucha en la liga. Esta vez contra el alto mando Bruno, especialista en Pokémon de tipo lucha que... Bueno, ya sabéis quién va a ser el primero, ¿no? No hace falta ser adivino. Hasta la vista, hasta luego, adiós. Estaba cantado que teniendo un Alakazama en el equipo, iba a barrer por completo al equipo de Bruno. Y aunque no sean Pokémon de tipo lucha, que Unix tiene una defensa especial de mierda, este combate fue igual que el enfrentamiento contra el alto mando de tipo Tierra de Sinnoh, cuando jugué con Cynthia. Pero, 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 esperad, esperad que esto aún no ha acabado aquí. Porque el tercer alto mando de Kanto es Agatha, una entrenadora especializada en Pokémon de tipo fantasma. En la primera generación, los tipos fantasma y veneno eran uno solo, porque solo estaba la línea evolutiva de Gengar. Bueno, qué cojones, más que entrenadora de Pokémon de tipo fantasma, es entrenadora de tipo veneno, porque con Golbat y Arbok en su equipo... Y a quién más, aparte de dársele bien el tipo lucha, se le da bien el tipo veneno... Ahí estamos. Es que ya está. No hay nada más que decir. A quién cojones se le ocurrió la idea de que dos alto mando sean de tipo lucha y veneno, y además sus combates sean seguidos. Alakazam es un puto mini Miuchu, solo que con menos características y mucho más frágil, pero lo que importaba es que era fuerte de cojones. Es sin duda uno de los mejores Pokémon de su generación, e incluso en las posteriores. Pero centrándonos en Kanto, si tú te adentras en la liga Pokémon con Alakazam en tu equipo, tus probabilidades de ganar aumentan. Es así de simple. Y quien te diga lo contrario, miente. Por lo tanto, Bruno, Agatha, muchas gracias por participar. Habéis chetado aún más dentro de lo que cabe a mi Alakazam, subiéndole de nivel, y me he plantado en el último combate en cuestión de segundos. De todos los cuantos le costó ganar que he hecho, este ha sido sin duda el menos complicado de hacer. Pero bueno, espérate, espérate, que aún queda el combate contra el Doma Dragones, Lance. Y sí, creo que ya lo he dicho en varios vídeos, pero es que siempre que hablo de Lance tenemos que apreciar el esfuerzo que hizo en diseñar un equipo de dragones, teniendo solo 3 Pokémon de tipo dragón en la primera generación. Decidí utilizar de entrada a Raidon, pues a pesar de que Kiara 2 sea tipo agua, no tiene ningún ataque de dicho tipo. Me esperaba algo como Hidrobomba a pesar de ser un atacante físico, pero ni eso. Puede derrotarlo fácilmente con tumbas rocas. El siguiente Pokémon era un Dragonair, y como quería reservar a Raidon para Dragonite, saqué a Pidgeot con la intención de bajarle su ataque para que no haga mucho daño con enfado, y a base de golpe aéreo lo debilité. El próximo Pokémon fue Aerodactyl, quien debilitó a Pidgeot de un simple poder pasado. Adiós Pidgeot, te he usado una vez en toda la liga, pero en fin. Saqué al Papu de la liga por excelencia como Revenge Killer, y me lié a Psíquicos contra Aerodactyl. Alakazam resistió un puto hiperrayo con dos míseros puntos de salud. Si es que Alakazam, si es que Alakazam es la hostia. El próximo Pokémon por fin fue Dragonite, y sabiendo que estaba ya sentenciado el combate, Alakazam fue a atacar con todo lo que tenía con Psíquico, para después rematarlo con el tumba rocas. El último Pokémon era su segundo Dragonair. ¿Eso es todo lo que tienes, Lance? ¿Pokémon sin evolucionar aún a su máxima etapa? Easy bro, so easy. Por querer que haga algo, saqué a Guiarados y me lié a Fure Dragon con él, a pesar de que solo quitaba 40 puntos. Nada más que comentar, salvo alguna paradisis que me hizo. La liga ya estaba ganada desde el momento en el que pongo a Raidon de entrada. Así es, chavales. Azul es el campeón de liga. Disfrútalo, chaval, porque en cuestión de horas viene tu vecino a por ti. Por increíble que parezca, la liga no supuso algo imposible para Azul. Quitando tal vez a Loreley, que es la alto mando que más peligro suele poner al jugador en esta liga, aparte de Lance, el resto de entrenadores están en una gran desventaja contra su equipo. Bruno y Agatha no tienen absolutamente nada que hacer contra Alakazam. Ni aunque no sea él el Pokémon de entrada, Alakazam le hace One Hit KO a todos los integrantes de cada equipo. Con Psíquico, ataque con el que gana Stab y aprovecha su alto ataque especial y velocidad. Y Lance, a pesar de tener Pokémon muy fuertes, tiene dos que no están ni en su etapa final. Y Arados sigue teniendo un Moog Pool de mierda en la tercera generación. Pero ponerle Cyclone y Fure a Dragón... En fin, Lance, en fin. El único combate que puede complicarse sería el de Loreley, pues al no tener a Executor, pierde esa resistencia extra con pantalla luz. Aunque ganan el apartado ofensivo con Venusaur, al meter el día soleado. Si tuviera que nombrar varios inconvenientes, tendría que tener en cuenta que es un equipo in-game y que todos sus movesets están hechos a partir de movimientos que aprenden por nivel, a excepción de algunos como es el caso de Raidon con tumbas rocas. Teniendo en cuenta las habilidades de cada uno, tenemos un equipo donde las habilidades pueden tener función en el combate, como para rayos en Raidon, para cambiar en caso de que Gyarados, Charizard, Blastoise o Pidgeot se enfrenten a un Pokémon eléctrico, y sea necesario un cambio, aunque sea tipo tierra de por sí, o a la Kazam con sincronía, teniendo la posibilidad de transmitir su cambio de estado al enemigo. Arcanine y Gyarados con intimidación para bajar el ataque, y las de los iniciales para potenciar ataques en un apuro. O si no, que se lo digan a Slowbro. Aunque por otra parte tenemos la clorofila de Exegutor, que se aprovecharía del día soleado de Venusaur, pero claro, no coinciden en ninguno de los tres equipos por ser del mismo tipo. Y ya que hablamos del Moog Pool, hay algunos Pokémon que tienen mejores ataques que algunos concretos elegidos para sus sets, como a la Kazam, que yo personalmente le habría puesto Paz Mental en vez de Premonición, un ataque que parece estar de relleno, ya que Paz Mental lo aprende también por nivel. Y ya que algunos ataques han sido enseñados por máquinas técnicas, ya que estamos, podrían tener ataques como Exegutor Psíquico o Avalancha Raidon. Blastoise aprende Hidrobomba al nivel 68 y Charizard girofuego al 64, por cierto. Yo personalmente les hubiera puesto Lanzallamas o Surf para tener 100 de precisión, pero eso es una preferencia mía. Por lo demás, veo bien conformado al equipo en cuanto a las debilidades en sus tipos. El único que comparte demasiadas debilidades es el tipo eléctrico, pero ahí está Raidon. De todos los que hemos visto hasta ahora, Azul ha sido el campeón que más fácil lo ha tenido en la Liga Pokémon, para convertirse en campeón. Sería interesante ver cómo se desenvuelve en las ligas de otras regiones, ¿no? Voy a preguntarlo para acabar el vídeo. ¿Es este el mejor equipo de un campeón en Pokémon? Dejadme vuestra opinión en un comentario. Eso ha sido todo, gente. Aún no hemos visto todos los equipos, pero este me ha parecido uno de los mejores equipos que haya tenido un campeón en un juego de Pokémon. No olvidéis suscribiros y dar vuestro like, pues ayuda muchísimo a crecer en YouTube. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.